Las Aves Ya descansan, la cosecha ya pasó Los padres y las madres con sus hijos correrán Para recibir a Cristo, su divino redentor El Rey ya viene, oh el Rey ya viene Y oíd la gran trompeta y su rostro yo veré El Rey ya viene, oh el Rey ya viene Jesucristo ya viene por mí Puedo ver a su multitudes Puedo oír su gran refrán Pues el Cristo ha venido Y ha vencido a Satanás Y los salvos por su gracia Empiezan a cantar Alavanzas, al Cordero Que los viene a levantar El Rey ya viene, oh el Rey ya viene Y oíd la gran trompeta y su rostro yo veré El Rey ya viene, oh el Rey ya viene Jesucristo ya viene por mí El Rey ya viene, oh el Rey ya viene El Rey ya viene, oh el Rey ya viene El Rey ya viene, oh el Rey ya hue